No hace tiempo, ya están listas para pelearse en este partido en la Provincia de Buenos Aires. ¡Arrancamos el partido! ¡Felicidades! ¡Esto lo puede recibir la diferencia! ¡Mira, que está libre! ¡Felicidades! ¡El primer partido! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La gente toca y comenzamos nuevamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Booooool! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambia el resultado! ¡Grenzo! ¡Grenzo! ¡No, no, no! ¡Cómelo! ¡Running fast! ¡Déjate! 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 ¡Sigue el juego! ¡Déjate! 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 ¡Galá... ¡Viva! Volvemos al encuentro! El equipo aún es una gran ventaja. Último 60 segundos para el descanso. ¡Gracias por ver el video! 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 Se va a tener un jugador. Pueden meterse en el partido. Lograrán llevarse el empate. El empate hace que parezca fácil. Queda 30 segundos para el empate. Con esto ya no queda duda. Ya se está mejor. Arranca en los puntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1.